al corazón Tú eres la reina de mi amor Tú eres la reina de mi vida y sabes que te quiero todavía aunque me hagas llorar Hombres no deben de llorar pero te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor reina de mi amor Sin ti yo no puedo vivir yo no puedo existir por lo tanto que te quiero Contigo me siento como un rey pero sin ti mejor me muero Hombres no deben de llorar Pero te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor reina de mi amor Tú eres la reina de mi amor Tú eres la reina de mi vida y sabes que te quiero todavía aunque me hagas llorar Hombres no deben de llorar Pero te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor reina de mi amor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir yo no puedo existir por lo tanto que te quiero Contigo me siento como un rey pero sin ti mejor me muero Hombres no deben de llorar Hombres no deben de llorar Pero te vengo llorando Tú eres la reina de mi amor reina de mi amor Oh yeah Bueno, Democli y Peggy They're gonna be grandparents Deja que mi pecho sea tu almohada al despertar Que la luz del día en la madrugada pueda brillar Para ver tus lindos ojos Para ver tu lindas caras Después de la noche bella déjame sentir así Deja que en mi boca mece tu boca al despertar Dale a la bienvenida a un nuevo día después de amar Déjame sentir tu cuerpo, déjame seguirle amando Desperdando hacia tu lado, déjame sentir así Amor, amor, amor querido Después de tanto, quererte tanto, yo siendo frío Amor, amor, amor deseado No te arrepientas que yo he soñado con tu calor Amor, amor, amor querido Porque he vivido y he conocido lo que es amar Deja que mi pecho sea tu almohada, tal vez es verdad Que la luz del día y la madrugada pueda brillar Para de dulir los ojos, para de dulir la cara Después de una noche de ella, déjame sentir así Deja que en mi boca bese tu boca, tal vez es verdad Tardaré en mi día un nuevo día después de amar Déjame sentir tu cuerpo, déjame seguirle amando Déjame seguirle amando Desperdando hacia tu lado, déjame sentir así Amor, 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 amor querido Después de tanto, quererte tanto, yo siendo frío Amor, 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 amor deseado No te arrepientas que yo he soñado con tu calor Amor, 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 amor querido Porque he vivido y he conocido lo que es amar Porque he vivido y he conocido lo que es amar Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Come on, set it up ¡Gracias!